saludos y un fuerte abrazo a todos los amigos y seguidores del canal hoy le comparto un nuevo vídeo extraño información nuevamente importante así que si lo que usted desea es progresar en su ajedrez y aprender de los grandes maestros pues está en el lugar correcto yo luego estaré convirtiendo mis experiencias y herramientas que me ayudaron a lograr todo lo que logrado en el ajedrez así que quédese aquí con conmigo hasta el final suscríbete si no se ha suscrito que es la mejor manera también de apoyarme y estar pendiente de todos los vídeos que estaré sacando bueno el vídeo específico de hoy me parece que un vídeo muy útil muy práctico yo voy a hacer a darle una recomendación de 10 libros que pienso yo que todas exista debe debe estudiar ejercita de cualquier nivel yo creo que le van a sacar mucho provecho y pueden beneficiarse del estudio de estos libros por supuesto durante mi carrera ejercitiva que ya es bastante larga he leído muchísimos libros en mis comienzos sobre todo yo crecí como ejercita en la época que todavía no no la computadora no era la principal arma de entrenamiento y las bases de datos entonces se pueden imaginar desde que empecé muy joven en la ajedrez la cantidad de libros que he leído entonces traté de analizar enfocarme en buscar los libros que yo pienso que me sirvieron más en determinadas épocas de mi carrera y que me ayudaron a lograr una mejor mejor comprensión del ajedrez de forma global tanto en la apertura como el medio juego en los finales y en la parte también psicológica y mental que es muy importante entonces por eso yo hice este listado que espero les guste y que es muy útil yo creo que cualquier ejercita que estudie estos libros yo creo que sin duda va a progresar mucho entonces vamos con el listado a otra cosa no estoy no lo voy a decir por orden de jerarquía ni nada no es el caso como cuando hago un top de los jugadores este no es el caso no no yo lo voy a ir mencionando pero no es porque hice un orden específico ni nada todos los libros que voy a mencionar aquí tienen le veo la misma fuerza la misma importancia pero bueno los primeros son es el libro que estos son los tomos de grau un libro que se hizo hace muchísimos años es como un manual de que trata al ajedrez tanto la táctica como la estrategia este libro es muy muy recomendable en realidad son varios tomos del libro todos son muy muy importantes dependiendo el nivel que tú tengas ajedrez íntimamente yo lo estudié que en mis inicios todo por supuesto el tercero del cuarto son más fuertes estos libros yo creo que fue la primera vez que se escribió de una forma organizada que se hablaron de la mayoría de los puntos importantes tanto de la táctica como la estrategia en el ajedrez y por eso son libros tan tan importante y recomiendo muchísimo yo mejoré mucho mi nivel cuando empecé en el ajedrez y estudié estos libros el segundo libro es la colección de partidas partidas selectas de bovini yo creo que estos libros tienen un valor incalculable cuando cuando yo pienso sobre los campeones del mundo y los principales jugadores de la época de épocas de diferentes y me parece que se ha escrito poco el libro lo que me refiero a que el mismo jugador ha comentado su partida que haya comentado su partida en un libro campeones del mundo incluso se ha escrito pocos libros en comparación con la cantidad de jugadores y fenómenos no hay campeones del mundo que han existido este este libro específico de bovini que también son varios todos las partidas selectas él hace un trabajo y muy muy profundo y análisis de sus partidas bueno no por gusto es el patriarca del ajedrez ruso y toda la generación de jugadores tanto de su época como los posteriores han bebido de sus conocimientos entonces porque yo recomiendo tanto estos libros porque él hace un énfasis de una forma práctica y sencilla sobre llegar a la profundidad de la exposición a la comprensión estratégica sin cargar de tantas variantes que a veces vemos muchas variantes en libros en base de datos pero no comprendemos y entonces con el verbo mediante el verbo él tenía ese arte inmejorable para explicar con palabras la concepción estratégica de la posición yo aprendí muchísimo con estos libros sobre todos los esquemas de juego de peón dama él lo explica muy bien las nixo india él era un gran especialista en estos sistemas entonces un libro que yo creo que que todo ajedrecista debe debe leer el tercer libro también es una colección de partidas quizás les sorprenda a algunos este libro es la colección de partidas my best games de víctor cornoio estos libros no son tan tan antiguos digamos como como los espupines de partidas selectas pero es una obra maestra clásica del ajedrez a mí me ayudó muchísimo incluso los estudié ya siendo gran maestro y lo que aprendí fue fue muchísimo de estos libros él comenta 50 victorias con piezas blancas y 50 con piezas negras es increíble lo todo lo que se puede aprender de ahí lo riguroso que es corno y con su comentario lo exigente que es con el mismo y lo autocrítico que es con su juego que yo creo que esto es clave para nosotros mejorar criticarnos y buscar nuestros puntos débiles incluso en qué momento incluso en las victorias donde podemos mejorar nuestro ajedrez nunca quedando satisfecho y yo creo que esto es lo que hace único a cornoi él también en esta partida su forma de comentar no sólo se basa en el ajedrez también te ubica en el plano psicológico sobre quién era su rival también él mismo en la situación que se encontraba si era un match de candidato campeonato del mundo o sea que es una fuente inagotable eso estos libros a mí me ayudaron muchísimo y yo después de ver esos libros me quedé encantado mucho más con el juego de cornoi y sobre todo con con su forma rigurosa de comentar entonces bueno en el cuarto libro que yo les recomiendo es otro clásico de la literatura ejercística piense como un gran maestro de cotos porque yo recomiendo este libro que yo le veo de especial bueno que me parece que es la primera vez que un gran maestro de ese calibre con todos en su época fue uno de los mejores jugadores del mundo él escribe sobre el proceso de cálculo en el ajedrez el entrenamiento en el cálculo y crea su método de árbol de variante que yo creo que fue pionero cuando él escribió habló de estas cosas y lo mostró él mismo habla de cómo le sirvió para convertirse en gran maestro de este proceso entonces da un método estructurado sobre cómo deberíamos calcular posteriormente otros jugadores hablaron sobre esto escribieron sobre esto incluso profundizaron más pero él fue el primero entonces este libro me impactó mucho en la época que yo lo estudié yo creo que le di un paso adelante a mi nivel ajedrez cístico por eso yo creo que cualquier ajedrez cita que quiera mejorar debe estudiar este este libro sin duda de de cotos que fue impresionante bueno el quinto libro es un libro sobre finales yo estuve buscando pensando los libros que yo había estudiado se han escrito buenos libros de finales y hay muchos pero bueno este se llama cien finales que usted debe saber y lo escribió el gran maestro español jesús de la villa porque yo veo este este libro tan especial bueno porque primero él lo hace de una forma bastante fácil de estudiar y práctico ameno no profundiza tanto igual tampoco carga el libro con tantas variantes pero si explica los conceptos y una variedad de finales no porque hay otros libros por ejemplo yo recuerdo me inicio que un clásico que estudiamos todo en cuba que era teoría de finales de torre un libro muy bueno de mil pero es de finales de torre es un libro que quien que no es tan amplio no entonces este libro tiene eso que él te da posiciones muy buenas posiciones de conceptuales específicas como debe conocer entonces es muy práctico este libro yo creo que sobre finales es de los mejores libros que se han escrito y por eso yo lo recomiendo si sin duda el sexto libro es un libro de vores que por supuesto este este famoso entrenador este genial la ejercita entrenador escribió muchos libros muy querido formador de grandes maestros y candidatos al campeonato del mundo ruso es bueno es toda una institución entonces es difícil porque yo siempre recomiendo toda su obra pero bueno para hacer una selección yo aquí seleccioné de sus libros seleccioné de voy a explicar el primero es este que es ataque y defensa en este libro él habla sobre no sólo sobre cosas técnicas de la jerez sino el proceso de pensamiento de los jugadores la intuición la toma de decisiones la profilax y también habla mucho y particularmente me impresionó este libro que hay un artículo dentro del mismo libro que lo escribe mihajl krassenkov un gran maestro de la élite en su momento y muy conocido ahora en este momento un entrenador también muy destacado que él profundiza sobre el tema del árbol de variantes de cotov entonces por eso también este libro tiene un yo le veo algo especial no además de todas las herramientas y todo lo que habla aquí ahora es que del medio juego pero tiene eso también que ese artículo yo recuerdo que lo estudié y varias veces durante mis preparaciones porque él toca de nuevo el proceso este de cálculo del árbol de variantes de cotov pero él él añade cosas no y profundiza a mí me pareció muy interesante él muestra una posición muy 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 bonita y muy clara para para él ejemplificar lo que él estaba hablando sobre esto entonces por eso yo añadí este libro en el número 7 es otro libro de bores que que se llama manual de análisis este libro a mí me me gustó mucho y porque lo añado en la lista porque me parece interesante este libro porque él da una serie de posiciones del medio juego básicamente él es sobre igual el cálculo de variantes y estas cosas pero él da posiciones muy muy complicadas y él explica que a veces es imposible calcularlo todo entonces incluso se recomienda en estas partidas y posiciones que uno la puede jugar de entrenamiento así yo lo hice en mi preparación durante muchos torneos o sea preparación previo para los torneos y eso tienes ahí un material de conocimiento porque son tantas posiciones interesantes que las puede jugar contra las máquinas mismo sin caso que no tenga un compañero para igual ya no es una cosa de ponerse a calcular sino sobre el tablero sino jugarlo y él enfatiza sobre ese tipo de entrenamiento por eso a mí me parece tan tan genial es el libro manual de análisis de de bores que entonces bueno en el puesto o sea el libro número 8 que yo recomiendo puede ser una sorpresa para algunos este libro quizás no es tan conocido incluso el autor tampoco como los anteriores que he mencionado pero bueno es un libro que a mí me ha ayudado mucho muy bueno en todos los sentidos ejercitivamente se llama aprenda de las leyendas y el autor es mi hija y marín para los que no saben marín y además un gran maestro sumar igualmente un gran escritor de ajedrez ha escrito excelentes libros y muy buen entrenador también yo creo que los escritores actuales de libros de ajedrez cada vez que él saca algo yo lo sigo porque porque excelente hizo los tomos de la inglesa también de apertura muchos libros y comentan la base de datos en fin que es un jugador muy con una preparación ajedrez y es muy fuerte y como entrenador excelente entonces este libro de aprenda de las leyendas él hace como una recopilación de diferentes jugadores la mayoría de campeones del mundo Fischer, Karpov, Bobbini, Alekine pero también él incluye otros jugadores que no fueron campeones del mundo como Kornoy como Rubinstein entonces él destaca la cualidad que él piensa que es como el sello de ese jugador lo principal que él que él ve en esos jugadores por supuesto los estos jugadores un campeón del mundo son jugadores muy completos ejercitivamente hablando pero siempre hay una forma de que la mayoría se destaque un poquito más en algo que sea un poco mejor por ejemplo capa blanca se habla siempre de su técnica Karpov el juego posicional Petrosian la profilaxia el juego posicional también Karpov por ahí también por esa escuela de juego posicional en el caso de Alekine eran las combinaciones el juego dinámico Kasparo también y él destaca el saca por ejemplo recuerdo que tiene el capítulo de Rubinstein sobre finales la técnica de Rubinstein impresionante entonces este libro yo creo que que es muy importante porque te enseña él analiza de una forma bastante profunda y profesional te aclara los conceptos al mismo tiempo como que te enseña y te alienta que tú busques eso en los jugadores que tú estudies no a pesar de que por ejemplo de que como dije estos jugadores los mejores jugadores del mundo siempre son muy completos en todas las áreas del juego pero que te enfoques a buscarle los puntos los puntos más fuertes de cada jugador entonces por eso me gusta tanto este libro y todos los capítulos son de una enseñanza es muy muy buena el de Alekine también es muy bueno o sea todo entonces este libro a mí me gusta mucho yo creo que cualquier que lo estudie va a aprender muchísimo entonces el noveno libro que yo recomiendo puede ser también alguna sorpresa para algunos también es un libro bastante conocido un libro muy ameno ya no de no una colección de partidas ni nada se llama siete pecados capitales de jonathan roso este es un gran maestro inglés que escribió este libro y a mí me gustó mucho yo lo estuve pensando a la hora de recomendarlo y esto pero si yo creo que vale la pena porque que yo le veo especial a este libro que él él enumera bueno siete pecados capitales como siete vamos a decir los defectos que puede presentar un jugador en determinado momento de su ajedrez que esto te puede llevar a cometer errores y es como que él enfoca a que tú te auto analices y veas si tú en algún momento puedes cometer este tipo de errores comunes y los identifiques porque me gusta porque eso porque como que te llama a que tú mismo te analices te critiques tu ajedrez que te plantees si en algún momento estás cometiendo este tipo de cosas no en fin es un libro muy muy interesante que no más allá del aspecto puramente técnico del ajedrez habla mucho sobre el proceso de pensamiento lo necesita las tomas de decisiones por eso es que lo veo tan tan importante tan útil yo lo he leído varias veces y siempre lo disfruto no a veces no hay que estar de acuerdo con todo podemos discrepar en algunos conceptos pero pero si este este jugador hace un excelente trabajo es un gran maestro que además de su nivel ajedrez cístico tiene la facilidad para enseñar y para transmitir de forma fácil digamos y práctica que se puede cantar fácilmente lo que él quiere transmitir bueno en el décimo el libro que yo recomiendo es un libro más o menos reciente es una una colección de partidas de que el fan pero él se enfoca en el juego posicional él sacó dos tomos o sea primero le habló de en base a sus partidas del juego táctico y dinámico pero yo el que recomiendo más es este juego posicional porque recomiendo el libro de gelfand los dos son excelentes pero este juego posicional porque es raro que los jugadores actuales por varios motivos hagan un libro de esta índole no de selecciones de partidas de ellos porque requiere mucho esfuerzo la mayoría de los jugadores de la élite son jugadores activos entonces pasan la mayor cantidad de tiempo estudiando preparándose para los torneos entonces esto requiere mucho mucho tiempo y esfuerzo y a veces sencillamente no lo hacen entonces que un jugador como el fan que fue ha sido de la élite por tantos años y fue candidato al título del mundo lo discutió con ganando y se toma el trabajo desde hacer este tipo de libro no donde él te explica los principales conceptos estratégicos de la posición donde habla temas muy importantes que a mí me han servido muchísimo como la ventaja de espacio él lo explica ahí de una forma es como actualizar no los esos conceptos que hablaron otros grandes jugadores antes pero le da ese enfoque moderno no mediante su ajedrez como él ve ese tipo de cosas y él le añade también ciertos ciertos aspectos no entonces es interesante esa mezcla como de que parece que está haciendo un libro con cuando hablaba bobby ni esa gente de las técnicas del juego posicional pero él le da el enfoque más moderno que es un juego por supuesto más concreto con más variantes porque al final los jugadores actuales el ajedrez sigue siendo el mismo pero sí tiene la característica que cada vez los jugadores son más dinámicos se parece más su juego y su estilo al de los ordenadores porque porque ese es el cambio del ajedrez no entonces él muestra ahí posiciones muy muy importantes y él le explica con ejemplos por ejemplo como él como él aprendió de maestro pasado específicamente él habla muy bien de Rubinstein que fue como como su guía no para el juego posicional y la técnica eso entonces este libro le hace un trabajo ahí muy bueno por eso yo creo que vale la pena estudiarlo entonces nada este es el listado que yo creo que de 10 libros que cualquier jugador que que lo estudie en su ajedrez va a dar un salto gigante son libros muy muy sólidos que de que te van a ayudar cada uno en tu ajedrez ahí tienes una colección completa de mejores juegos de finales de cosas psicológicas entonces quisiera saber en sus comentarios que me digan cuáles de estos libros han leído cual no cuál les gusta cuál piensan que se puede añadir por supuesto hay muchísimos libros muchos libros bueno yo he visto mucho no pero bueno trate de hacer la selección que yo creo que puede ser más útil a la hora de lograr una mejor comprensión completa del ajedrez no tanto en el juego de finales y de la toma de decisiones entonces eso me gustaría saber su opinión me dejen en sus comentarios qué piensan y bueno déjenme su like también ahí si le gustó el vídeo si piensan que esto le aporta le aporta algo positivo a su ajedrez y si no es mucho pedir también comparta la información que esto me ayuda mucho entonces nos vemos un próximo vídeo espero que lo disfruten y voy a leer sus comentarios gracias